Es avanzar, es la ambición de progresar, es la obsesión de más allá, dejar nuestro pasado atrás. Más allá del interior, no hay sabor, no hay tener la sensación de no encargar, de no seguir, de no saber, me hechado aquí, evolución, prosperidad, a costa de sacrificar lo que fui. Vivo tiempos que nunca elegí, una realidad que no decidí, un futuro que nunca pedí, en el que siento que no soy feliz, tiempos que jamás quise vivir. Una nueva civilización, en donde el ser humano se multiplicó, somos millones de personas más, y sin embargo siento el peso de la soledad. Más allá del interior, nadie, nadie quiere conocer, vivimos atrapados en la misma red, encarcelados en una habitación, mi única ventana, el mundo está en un monitor. No quiero compartir recuerdos, quiero los vellos a vivir, quiero saber que no hay distancia, quiero saber que estás ahí. Conectando, hablándonos sin escribir, mirándonos de frente a los ojos, creo que es así. Aprendamos otra vez, aprendamos otra vez, a sentirnos que lo que es. Necesito tener la buena convicción, saber que más allá de una pantalla hay gente como yo, aprendamos otra vez, aprendamos otra vez, aprendamos otra vez, a sentirnos bien con piel, bien con piel. ¡Qué bonito, hijo! ¡Qué bonito, hijo! ¡Qué bonito, hijo! ¡Qué bonito, hijo! ¡Qué bonito, hijo!